Los comisionados electorales para alcaldes y diputados a nivel nacional están por iniciar. En San Francisco Menéndez, Aguachapán, los partidos Nuevas Ideas y Alianza Republicana Nacionalista ARENA ha hecho oficial los nombres de algunos precandidatos, alcaldes y diputados. Por parte del partido Nuevas Ideas, los precandidatos a la municipalidad por San Francisco Menéndez serían Juan Carlos Abarca, Ingeniero Pedro Casún y el exalcalde Narciso Ramírez. En el caso de diputados, los precandidatos por Nuevas Ideas serían Carolina Rodríguez y el licenciado Gustavo Orellana. Por el partido ARENA, el precandidato a la silla de edilicia sería Don Miguel Perdomo Lima. Mientras que en el municipio de Jujutla, el partido Nuevas Ideas hizo oficial la precandidatura a alcalde de Rafael Amaya Tobar. En el caso del partido Tricolor aún no se han dado a conocer los nombres de los candidatos a diputados. Las elecciones internas del partido Nuevas Ideas están programadas para el 12 de julio, mientras que las del partido ARENA están programadas para el 19 del mismo mes. Jonathan Orellana, Informativo 16.